Hoy en 2h, soluciones en 2h El espacio interior de la usa es propio por un segmento de la categoría del mediano Hola amigos de 2h, bienvenidos a un nuevo programa, el programa 282 Desde que comenzamos hace 6 temporadas a desandar este para nosotros maravilloso mundo de la postventa Y hoy un programa muy completo con lo que nos gusta a nosotros que es justamente hablar de este tema Lo vamos a empezar a conocer a partir de Alberto cuando nos comente de que se trata el contenido del día de hoy Hoy en 2h, soluciones en postventa Presenciamos la convención de postventa del grupo FSA Conocer la gama de accesorios para la Toyota Hilux Y mucho más, acá en 2h, soluciones en postventa Y comenzamos el programa desde Canton Car, el concesionario oficial Chrysler de la zona este ¿Por qué? Porque justamente el contenido de lo que viene a continuación tiene que ver con esta fusión de marcas FCA, Fiat Chrysler y la convención de postventa que normalmente hace la marca ¿En dónde fue? En Carlos Paz ¿Y con quién hablamos? Con Diego Araya que es el responsable de ventas de postventa ¿Para qué? Para analizar toda la actualidad y un poco del futuro también de estas marcas tan importantes en nuestro mercado Y bien amigos, estamos en la convención anual de FCA Es la primera que se hace bajo el paraguas de la esta fusión que realizaron estas dos importantes firmas para nuestro mercado Me encuentro con Diego Araya que es el representante de Fiat en esta convención Y que tiene la responsabilidad de las ventas de postventa Diego, bienvenido al programa nuevamente Te tocó no solamente acá hacer una presentación y enfocar todo lo que tiene que ver en la convención Justamente con las ventas que tiene la postventa de Fiat Sino algo que viene peleado en el mercado Que hay una coyuntura que hace que tenga muchos vaivenes Y que nadie escapa a esa realidad ¿No es cierto? Obviamente la postventa de Fiat tampoco Y estos últimos tiempos han llevado a que se comprima un poco lo que es el parque Y el movimiento de acción que pueden tener ustedes en ese parque Exactamente, para nosotros el parque es nuestro plato de comida Y tratamos de llenarlo con nuestros productos En ese trabajo ponemos varios actores Que son los competidores, nuestros proveedores, nuestros concesionarios y nuestros clientes Obviamente que ahí es donde ponen en juego todos los recursos humanos Y este tipo de convenciones son principalmente eso Afianzar a esa línea de recursos humanos que ustedes tienen en la red Para poder brindarle el mejor servicio a los clientes Y así obviamente llenar ese parque que ustedes pretenden llenar Eso mismo, en este trabajo de integración con las dos marcas Tratamos de aprovechar lo bueno de ya de las dos Y a nivel de concesionarios Que los gerentes empiecen a tomar el know-how Que tienen en el caso de Fiat por el lado de mayor volumen Y en el caso de Chrysler por la relación con el cliente Que es de un mayor nivel por así decirlo Gracias a la invitación que ustedes nos hacen habitualmente Y la confianza que tienen en poder transmitir Todo lo que tiene que ver con la política, ¿no es cierto? De Fiat en esta dirección De FSA ahora Pudimos asistir a muchas convenciones Y vemos que hay caras que se repiten continuamente Que son generalmente los mismos Obviamente ahora al ser la primera que se fusionó Con la línea de la red de concesionarios Chrysler Hay caras nuevas Pero por lo general se ven las mismas caras Eso significa que las personas que están a cargo de los talleres Son siempre los mismos o la mayoría ¿Cómo repercute en este trabajo que ustedes hacen? Que es un trabajo paulatino de crecimiento Que se va viendo día a día o mes a mes o año a año Pero que no es algo que crece de un día para el otro Sino que hay que trabajarlo mucho Mirá, eso está muy bueno La observación de alguien que por ahí nos juntamos cada tanto Que es tu caso Pero nos llena de orgullo Porque la verdad que es algo que lo internamente Lo diseñamos estratégicamente El trabajo con las gerencias de postventa El trabajo con los dueños de los concesionarios Hace a tratar de retener los buenos recursos De hecho este año hay un marco de capacitación para los gerentes Donde tratamos de profesionalizar la parte comercial Muchos de ellos vienen por ahí con una base técnica Lo que tratamos es que darle conocimientos y habilidades Para que puedan potenciar y desarrollar el negocio de la postventa Que no solamente reparar autos como por ahí vulgarmente se conoce Hablaste de la parte comercial Y es donde yo tengo que preguntarte ¿Cómo hace una terminal para poder ser justos con sus productos? Me estoy refiriendo a los precios ¿Cómo hacen para poder dictaminar cuando un repuesto Cuando un accesorio y cuando un servicio es realmente competitivo? En nuestro caso hacemos dos grandes trabajos Por un lado el relacionamiento con las otras terminales Que si bien no es nuestro competidor directo en el caso de los repuestos Pero si puede serlo en servicio Entonces cuando nos relacionamos con otras terminales Tratamos de posicionar nuestros precios en la media Inclusive en varios modelos se da por debajo Y te cito un ejemplo Palio y Siena por ejemplo Hoy el cliente cuando hace el estudio de la compra de su cero kilómetro Muchas veces no hace este otro estudio que es el costo del mantenimiento En nuestro caso si lo hacemos para aquellos especialistas Que quieran saber que si su mantenimiento O el costo de las reparaciones es económico En el caso de Fiat está alineado a la media de las otras terminales Y aún por debajo Por otro lado está el otro trabajo Que cuando nos alineamos Y evaluamos la competencia de nuestras partes Contra otros proveedores Que pueden ser alternativos O repuestos de hechos no originales Entonces en esos casos Ahí si vamos al pieza a pieza Un radiador versus el competidor Un paragolpes versus el competidor Y eso lo trabajamos mensualmente Mensualmente tratamos de alinear A esa competitividad Ya sea con descuentos específicos Para el cliente O en la reducción de los costos Donde nosotros compramos la pieza He sabido Diego que los repuestos Son muy variados dentro de lo que es un vehículo Y que no todos tienen la misma salida Obviamente los concesionarios pueden estoquearse De algunos que tienen muchísimo más movimiento Y no tanto de otros Pero la pregunta vendría para el lado de ¿Cómo ustedes pueden medir Cuando la demanda Deja de ser tal Porque el precio no es competitivo? Existe un estudio Ustedes tienen un parámetro Para poder establecer Si se están equivocando En el valor del precio de un repuesto A través de la demanda Te lo pongo en dimensión Un auto básicamente está compuesto Por 2.500 números de piezas mínimos De esos 2.500 números de piezas Que componen un vehículo No se comercializan todos Entonces siempre hacemos foco En los segmentamos De alto movimiento Medio movimiento Y bajo movimiento En las piezas de alto movimiento Trabajamos mucho con los concesionarios Para que tengan stock de esas piezas Y que un cliente vaya a comprarlo Y directamente el mostrador Pueda llevárselo Y no tenga que esperar Que lo pida la terminal Entonces De acuerdo al movimiento Que tiene la pieza Es que nosotros estudiamos El margen Ya sea Del concesionario Nuestro margen Y la mejor competencia Del cliente Alineado A la competencia Que le puede también Vender el repuesto Por las vías No oficiales O no originales Automativas Exactamente Y en virtud de esto También te cito otro ejemplo Como pueden ser Las piezas De siniestro Piezas de chapa Piezas de golpes Radiadores Que hoy la infraestructura vial No crece de la mano Al crecimiento De los parques circulantes Entonces el índice De siniestrabilidad Es muy alto Los autos chocan mucho En ese mercado Nosotros tenemos Baja participación Y gracias a acuerdos Específicos Que hemos hecho Con los concesionarios Y los concesionarios Con las aseguradoras Parte de estas alianzas Se dan Porque gran parte De nuestros vehículos Son comercializados Por el canal De plan de ahorro Donde en el plan de ahorro El cliente paga El seguro Es sujeto Al pago de un seguro Que es de alguna manera Condicionado por la terminal Bueno Con estas aseguradoras También hemos trabajado Bastante bien Y no dudan A la hora De un siniestro En vez de indemnizarlo Al cliente Pagarle la reparación Que esta reparación Es hecha En concesionarios Oficiales Que compran Y instalan Repuestos oficiales Y nosotros Obviamente Vamos a seguir Mostrándole De que se trata Esta convención anual De FCA Después De esta pequeña pausa Primera pausa Del programa de hoy Ya seguimos Con mucho más Dosier Déjame website Rrrrrr Música Totalmente nueva Nissan NP300 Frontier, lista para lo que sea. Nissan Innovation Direct Sides Solo una Hilux puede superar a otra Hilux La mejor manera de llegar a tu Peugeot, cero kilómetro, está a tu alcance. Todos los planes de la marca y la mejor atención los encontrás en Chattel. En Moreno, Luján y Mercedes hay un plan de ahorro que es el ideal para vos. Acércate a Chattel, acércate a tu Peugeot. En este segundo bloque vamos a comenzar con un plato fuerte del programa. Que tiene que ver justamente con los accesorios. Paulo fue a entrevistar a Nancy Gutiérrez, que es la responsable de accesorios en Kansai. Concesionario oficial justamente de la marca Toyota. ¿Para qué? Para hablar de toda la gama de posibilidades de accesorizar una Toyota Hilux. Bueno, estamos con Nancy Gutiérrez, que es la responsable de accesorios en Toyota Kansai. Bueno, Nancy, bienvenida por primera vez al programa. Y hoy justamente queremos hablar de los accesorios para la Toyota Hilux. Contanos primero cuál es la oferta que tienen de productos. ¿Cuántos son los accesorios que tienen para este modelo de Toyota? Ok, muchas gracias. Bienvenido. Un placer de recibirlos en nuestro concesionario. Básicamente, tenemos la opción de que el cliente incorpore accesorios luego de haber comprado su unidad en nuestro concesionario. Por un lado, hacer una selección de lo que le pueda llegar a interesar. Y obviamente que el departamento se encarga de que estén instalados al momento del retiro de la unidad. Y por otro lado, otra de las opciones que el cliente puede y puede considerar también en su momento es retirar la unidad como viene de fábrica y luego coordinar un turno y hacer la instalación. Por otro lado, también tiene la opción una persona que no haya comprado un vehículo de nuestro concesionario que tenga la opción de poder utilizar el departamento de accesorios. O sea que en cualquier momento, una persona que tiene su Hilux, que tenga uno, dos o tres años, también hay oferta de accesorios para ese tipo de... para esas versiones, digamos. Sí, la realidad es que cuando hay un producto nuevo, hay un lanzamiento de una unidad como es la Hilux de 2016, inevitablemente los accesorios empiezan a elaborarse, a producirse en pos de ese vehículo. Pero sí, claramente siempre queda algún accesorio que pueda utilizar el cliente o... Nancy, en cuanto a los tiempos de instalación, una vez que el cliente elige el accesorio o los accesorios a instalar, en caso de que es una unidad 0 km, obviamente no hay ninguna demora. En caso de que sea un cliente que ya tiene el vehículo y que lo trae para instalar esos accesorios, ¿cuál es la demora? ¿Lo hacen en el día, de un día para el otro? ¿Cuál es la demora? ¿Cuál es la garantía que tiene este accesorio, estos accesorios? Ok. Con respecto al tema de la garantía de los accesorios y el equipamiento, tiene una garantía de un año o 20.000 km. Eso por un lado. Con respecto a la garantía del vehículo de la marca Toyota, tiene una garantía de tres años o 100.000 km, como para hacer la distinción. Independientemente de eso, manejamos productos originales de la marca, absolutamente todos. Con respecto al tema de los tiempos, claramente, digamos, el cliente que hace una selección de accesorios antes de la entrega pactada o antes de retirar su unidad, las áreas vamos interactuando para que podamos cumplir con los compromisos tomados. Es decir, el día que el cliente ya tenga pactada la entrega para su vehículo 0 km, absolutamente todos los accesorios están instalados. No tiene que volver a estar la unidad para que instalen los accesorios. Ya se lleva la unidad con todo instalado. En absoluto. No, no. Trabajamos para que no haya ningún tipo de falencias con respecto a eso. Y por otro lado, que es una opción totalmente válida, es que cuando el cliente toma un turno para el área de postventa, que es otra de las atenciones que el cliente tiene con nosotros, también avanzar sobre ese turno y hacer todas las actividades en un mismo día. Bien. En cuanto a la forma de pago, ustedes manejan tarjetas, se puede hacer en varios pagos, es un solo pago. ¿Qué opciones le dan al cliente para que pueda abonar los accesorios que instale acá en CanSite? Es un tema muy interesante. De hecho, te cuento que hay un departamento del concesionario que se está ocupando constantemente de que nuestros valores estén relativamente dentro del mercado, o sea, que el cliente no tenga la opción o que tenga la necesidad de incorporar accesorios en otro lugar. Y por otro lado, con respecto a las formas de pago, contado, transferencia, que es una opción súper válida y que todo el mundo hoy lo está usando, Visa o American en tres cuotas se le interesa. Perfecto. Bueno, ¿qué te parece si empezamos a recorrer? Trajimos, trajeron, mejor dicho, ustedes cansan, dos Hilux, una completamente equipada y otra versión para que, bueno, veamos las diferencias y qué es lo que se le puede incorporar a la nueva Hilux. Sí, claro, por supuesto. Bueno, Nancy, comenzamos por el frente de la Hilux. Contanos qué es lo que tenemos para ofrecer en esta parte de la camioneta de enfrente y para qué versiones están disponibles. Los accesorios están disponibles absolutamente para todas las versiones, desde la TX, que es nuestra Hilux base. Entrada de gama. Ah, claro, a la full, digamos, para todas las opciones el cliente lo puede incorporar y lo puede considerar. Lo que tenemos en el frente de la unidad que se puede incorporar es un protector frontal, básicamente estético, cubre la parte delantera del vehículo, obviamente al momento de rozar o tener algún impacto, sin duda va a impactar sobre esta protección y no sobre la chapa y la pintura del vehículo. Vamos ahora a ver lo que es la parte del rompanieblas. Bueno, el tema de los faros antiniebla, el único vehículo que no lo trae de fábrica es el de X y es un accesorio que el cliente puede comercializar. En este caso estamos viendo el rompanieblas, pero aparte tenemos un embellecedor. Sí, la Hilux actual cuenta con un line-up de accesorios de 62 equipamientos y entre esos ha desarrollado un diseño de embellecedores cromados, que básicamente lo que hacen es resguardar y, obviamente, aparte de una cuestión estética, resguardar algún espacio del vehículo. En este caso tiene la opción el cliente de colocar un cobertor y un embellecedor para los faros antiniebla. Bueno, Nancy, ahora vamos al costado de la Hilux. Y en primer lugar, contanos toda la línea de embellecedores que estamos viendo acá en esta parte de la Toyota. En primera instancia, lo que puedo considerar es los embellecedores de los faros de las ópticas delanderas y traseras, que luego llegamos a ellos. Lo segundo es un embellecedor de capot. La tercera opción y bastante interesante es el embellecedor de guardabarros. Seguimos con embellecedores de manijas, que es la base que el cliente puede incorporar. Estos embellecedores, Nancy, ¿de qué material son? Material ABS cromados. Se adhiere con material de 3M, que obviamente queda sumamente fijado para evitar, digamos, que con el paso del tiempo... Yo te iba a preguntar, porque uno generalmente si lo lava y para que no tener problema, que se empiece a desprender. Así que, bueno, están con 3M, lo cual es una garantía. Después, ¿puede tener óxido de alguna manera? No, en absoluto. No, diseñado y altamente calificado por Toyota para que nada de eso suceda. Es un material, recordemos, ABS cromado se denomina este material. Efectivamente. Perfecto. Seguimos por acá. Bueno, los embellecedores de manijas que recién anunciamos y una de las últimas opciones son los embellecedores de los faros de las ópticas traseras. La Hilux DX, que es la base de la Hilux que ofrecemos, no tiene la opción de... Estribo. Estribo. Bien. Por lo cual, es una opción que el cliente puede considerar incorporarle. El resto de la gama sí lo trae. Recordemos, entonces, la DX, que no lo trae. Y para aquellos clientes que se inclinan por esta versión, por la DX, a posterior pueden incorporar el estribo. Vamos a hablar de lo que son los vidrios. Imagino que el 80, 90% de la gente te debe pedir la entrega de la unidad ya con algún tipo de tonalizado en los vidrios. Sí, de hecho, es totalmente demandante. La mayoría de nuestros clientes, el porcentaje importante lo solicita. La unidad la van a recibir de este modo, transparente e incoloro. Y tienen la opción de incorporarle un polarizado, material 3M, el tono intermedio. Y por otro lado, también adicionarle a la lámina de seguridad, que es un tema no menor. Bueno, con respecto al tema de la lámina de seguridad, tienen la opción de incorporarle en laterales y lunetas, al igual que el polarizado. La opción de la lámina de seguridad es, la monota recibe un impacto, estamos hablando de golpe, de algún golpe en una esquina. Un bate, un piedrazo. Una pierna en autopista, algo extraño que suceda. Si bien el vidrio se va a partir y se va a rajar, pero no va a explotar. Entonces, la verdad es que te da como la tranquilidad que si sucede algo extraño, está resguardado. Momento de una nueva pausa. A continuación, más posventa, acá en Dosier. Toyota llegó a Devoto. Prana, un concesionario integral para brindar un servicio de excelencia. 1.600 metros cuadrados al servicio de la posventa, con equipamiento de última generación. Toyota llegó a Devoto. Prana, concesionario oficial. 30 años junto a Ford. 30 años junto a vos. Juntos, llegamos lejos. Forcam, concesionario oficial Ford. Concesionario Luxcar, venta de autos 0 kilómetros y usados. Repuestos originales, mantenimiento a empresas y express service. Wilkington, líder mundial en cristales, junto a las compañías de seguros más importantes del país. Calidad original en el producto. Atención profesional en el servicio. Citroën Jambord. Calidad de servicio, venta y post-venta. Repuestos y accesorios originales. Excelencia en atención. Citroën Creative Technology. Audi Lenken Devoto. 3.000 metros cuadrados de superficie. Diseñados con las últimas novedades de la marca a nivel mundial. Descubra una nueva experiencia Audi. www.lenken.com.ar Y llegamos a la mitad de nuestro programa, este tercer bloque, en donde lo vamos a utilizar para mostrarles las novedades más salientes de la industria nacional e internacional que hubo en estos días. Pero antes, como siempre, la palabra de un especialista. Auspicia este espacio. Luxcam, concesionario oficial de camiones y buses Volkswagen. Encontralo en Acceso Oeste, kilómetro 35 Moreno. Hola amigos del programa, hoy quiero hablarles sobre el tema combustible. Como ustedes saben, el mundo se dirige hacia la preservación del medio ambiente. Para ello, Volkswagen ha diseñado una serie de motorizaciones con un sistema de combustible llamado Common Rail, comandado por una central electrónica. Esta tecnología requiere para su mejor utilización y preservación de combustibles filtrados tipo Euro 5. La no utilización de estos combustibles puede traer aparejado en la vida útil del motor ciertos inconvenientes. Estos inconvenientes pueden llegar a ser desde deterioro de catalizador, deterioro prematuro del aceite lubricante del motor, deterioro de halos y cilindros de motor y todo el sistema de escape. En resumen, la no utilización del combustible Euro 5 también puede traer aparejado un excesivo consumo de combustible. Auspicio Este Espacio Luxcam Concesionario Oficial de Camiones y Buses Volkswagen Nueva campaña de Renault que beneficiará a las mascotas Renault será la primera automotriz pet friendly de la Argentina, ya que ofrecerá un programa completo que irá desde el ingreso de mascotas a los concesionarios, la donación de alimentos a refugios caninos y la difusión de medidas de seguridad y confort para viajar en autos con perros. Próximamente, los clientes de la marca del rombo de nuestro país podrán acercarse con sus animales domésticos a los concesionarios, que contarán con instalaciones especiales para tal fin, sin restricciones y con comodidad para todos. Peugeot ya tiene su nuevo 3008 DKR para el Dakar 2017. Peugeot Sport presentó un nuevo Peugeot 3008 DKR con el que competirá en el Rally Dakar 2017 a realizarse del 1 al 14 de enero en Paraguay, Bolivia y Argentina. Creado en colaboración con el Centro de Estilo de la marca, el vehículo de carrera propone una visión extrema del nuevo SUV 3008 de calle, remarcando su identidad y proporciones. El 3008 DKR sigue respetando la actitud y la postura del SUV con una cabina negra colocada sobre un ancho generoso y un rebete cromado que resalta la línea del techo. A su vez, el aspecto delantero y trasero de ambos modelos es similar en los proyectores, parrilla y en la franja cruzada por garras rojas. El nuevo Porsche Panamera 4e Hybrid se estrenará en el Salón de París. El Salón Internacional del Automóvil de París será el escenario donde Porsche presentará el Panamera 4e Hybrid. Esta nueva versión híbrida cuenta con tracción a las cuatro ruedas y una autonomía eléctrica de 50 kilómetros. Además, desarrolla una potencia que ronda los 470 caballos y consume en promedio apenas 2,5 litros cada 100 kilómetros o 40 kilómetros por litro, lo que equivale a unas emisiones de CO2 de 56 gramos por kilómetro. Este vehículo, cuya comercialización en Latinoamérica comenzará a fines del año próximo, arranca siempre en modo eléctrico puro y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora con este tipo de propulsión. Mientras que con su nuevo impulsor V6 Biturbo 2.9, el Panamera 4e Hybrid llega a los 278 kilómetros por hora y la aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tanto es de apenas 4,6 segundos. Volkswagen lanzó la serie especial Amarok Black Edition. Volkswagen Argentina presentó la Amarok Black Edition, una serie limitada de 300 unidades en un exclusivo color negro profundo que incluye otros elementos distintivos propios. De esta forma, al equipamiento de la versión tope de gama Highline Pack le agrega parrilla delantera y espejos exteriores en negro, llantas de aliación de 18 pulgadas de diseño Durban Black con neumáticos 255 barra 60, vidrios laterales traseros y luneta trasera oscurecidos para golpes trasero en negro mate, luces posteriores oscurecidas con iluminación de matrícula LED y tapizado Alcántara. A continuación en Dosier, seguimos viviendo la convención de posventa de FSA. En Serralima estás más cerca del nuevo Ford Focus. Conocé todas las opciones que te brindamos para tenerlo antes. Serralima, concesionario oficial Ford. En Clama te brindamos el más completo servicio para tu Renault. Carrocería, mecánica, Renault Minuto, repuestos y accesorios. Una empresa, toda la posventa. Clama, concesionario Renault. Ahora con Plan Chevrolet, podés tener tu Chevrolet 0 kilómetro en cuota. Entra a www.planchevrolet.com.ar 30 años junto a Ford. 30 años junto a vos. Juntos, llegamos lejos. Ford Cam, concesionario oficial Ford. Solo una Hilux puede superar a otra Hilux. Ahora con Plan Chevrolet, podés tener tu Chevrolet 0 kilómetro en cuota. Entra a www.planchevrolet.com.ar Plan Chevrolet Y volvemos en un viaje virtual una vez más a Carlos Paz a seguir con esta convención de FSA en donde los 90 concesionarios del país llevaron todo su color y todas sus asignaturas pendientes para mejorar cada vez más la atención a los clientes. Recordamos que son 65 concesionarios de la red Fiat y 25 de la red Chrysler. Nosotros en esta parte del programa vamos a seguir conversando con Diego Araya y al final le vamos a robar unas palabras al responsable de Mopar en Latinoamérica. Todo eso en este cuarto bloque. Más allá de estas alianzas que vos recién me mencionabas que tienen con compañías de seguro, obviamente a través de la red, ¿qué otro tipo de alianza estratégica o de partner ustedes buscan habitualmente para mejorar lo que es el servicio? Dentro del servicio de mantenimiento, lo que pueden llegar a ser los mantenimientos programados, un factor clave es el lubricante. Entonces dentro de lo que es lubricantes, en nuestras marcas tenemos por el lado de Fiat una alianza con Petronas, donde la marca conocida al público es un lubricante, Selenia. Y en el caso de Chrysler, recientemente hemos hecho una alianza con Shell, donde la marca al público conocida es Mopar, pero el proveedor es Shell y es local. Este trabajo y dentro de las sinergias que hacemos con las dos marcas, ha logrado posicionar que el precio del aceite sea muy competitivo en las dos marcas. El precio de Chrysler y el de Fiat están alineados. Entonces este trabajo con ellos hace que el costo de los mantenimientos sea bastante bajo, ya sea para el concesionario que lo instala como para el consumidor que lo paga. Hablamos de servicio, hablamos de repuestos, falta hablar de accesorios también, que es algo muy importante para ustedes y recién mencionaste, obviamente, lo que tiene que ver la alianza de la marca Chrysler. ¿Cómo trabajan con estos modelos que son de un volumen de accesorios muy importante en esta dirección? Bueno, desde ya que el trabajo con las dos marcas es distinto. Una marca de volumen, en el caso de Fiat, del tipo de accesorios comercializados, son justamente accesorios más económicos y no tanto de performance. son más de seguridad, zapones, alarmas. En el caso de Chrysler, el cliente es muy propenso a la venta de accesorios, de eso ahí tenemos un nicho muy interesante que empezamos a explotar con la mejora de la competitividad de nuestras partes. Un ejemplo, por ejemplo, en RAM, en RAM 1500, la lona que viene importada de Estados Unidos era costosa y nos costaba meterla en el mercado. Entonces hemos hecho una alianza con un proveedor local, estamos nacionalizando esa pieza en iguales términos de calidad, de imagen y a un precio mucho mejor para el cliente. Siempre para este tipo de convenciones buscan un lugar que está bastante relacionado con la naturaleza, con el espacio libre o con un poco de distensión para después de hablar de algo tan frío como son los números y de lo que es la realidad que después los gerentes viven adentro de sus talleres. ¿Por qué eligen eso? ¿Y cómo funciona el total de esta convención? Que no son solamente dos horas, sino que son 48 horas donde conviven todos los integrantes de la postventa de FCA con todos los gerentes de postventa de la red. Bueno, un poco es tratar de aislarlo de su realidad, que tengan una jornada de distensión donde aprovechamos a marcarles nuestros lineamientos como marca, nuestros lineamientos estratégicos, pasos a seguir y también aprovechamos un poco el know-how de ellos, el conocimiento de ellos para corregir acciones. Hoy el mercado es muy competitivo, el ambiente social y económico de este año ha sido cambiante. Si bien no ha sido malo, pero en términos de reposicionamiento de precios y mejora de procesos, necesitamos la ayuda de nuestra red y de los gerentes. ¿Qué mejor que ellos para que nos digan la realidad que viven con el cliente de día a día? Entonces, en jornadas como hoy, aparte de marcar estos lineamientos, se generan espacios donde charlamos con ellos sobre mejoras de proceso, atención del cliente, aspectos comerciales de allá e inclusive se aprovechan para mostrarles en el caso de Fiat el reciente lanzamiento del modelo móvil para que ellos puedan probarlo, testearlo y hacer las críticas y análisis que correspondan. Estamos hablando de que ahora vamos a salir juntamente con los gerentes a probar esos vehículos y ellos son partícipes también de una capacitación que le va a brindar la empresa. Así que yo te agradezco, Diego, estas palabras para contarnos y para pintarnos lo que significa este trabajo que una terminal hace, que muchas veces la gente lo desconoce y que seguramente puede llegar a cambiarle un poco la mirada porque hay mucho empeño detrás de la terminal para que el resultado sea el mejor. Brasil para recuperar el mercado que tuvo, digamos, como hecho histórico cuando se hablaba que iba a llegar a las tres millones de unidades y que fue un mercado donde se tomaron muchas decisiones de inversión porque hay un semejante volumen obviamente a cualquier multinacional le tienta y se tomaron decisiones de inversión no solamente de FIAT de la mayoría de las terminales está en la crisis que están viviendo que para recuperar eso tiene que pasar 10 años de ese momento. O sea, que ellos el volver a visualizar el mercado que era atractivo para las inversiones que se hicieron fundamentalmente en montadoras, en fábricas va a aparecer allá por 2021 2021-2022 en 2020 ese 20% de facturación que hoy tenía la red Chrysler en el total de Argentina pasa a ser el 50%. Con este nivel de crecimiento de parque y con el perfil de autos que se lanza y el perfil de clientes que tiene Chrysler en 2020 la facturación total de Argentina va a estar dividida en 50% vehículos FIAT 50% de algunos Dodge, Jeep, Ram hay una gran sinergia que se puede hacer en términos de piezas comunes muchas cosas por ordenar y demás pero como cierre como mensaje para ustedes es por el lado de FIAT gracias a Dios el mercado no se vio tan afectado y tenemos un parque que se mantiene con un mix empobrecido que es así y que lo que requiere es más creatividad de parte nuestra para entender como retenemos a ese cliente algo que se ha hecho aumentando el plazo de garantía con respecto a eso otra buena noticia es que para 2020 no va a haber autos con un año de garantía ni con dos toda la gama FIAT va a estar con tres toda de fábrica el impacto lo veremos 2021 2022 2023 les voy a pedir más que nada su resultado de Craylor repito un poco de paciencia porque hay muchos procesos para aceitar en una operatoria totalmente nueva por el lado de FIAT máxima creatividad y trabajo en conjunto como lo venimos haciendo hace ya 20 años tratemos de buscar soluciones que lleven adelante los intereses de las dos partes de la terminal y de la red de concesionarios poniendo como foco el cliente como persona como usuario de un auto en la búsqueda de la fidelización pero también la rentabilidad y sustentabilidad del negocio pensar en la sustentabilidad del negocio en el largo plazo no solamente no digo que no sea importante pero no solamente en el hoy muchas veces es preferible menores volúmenes de rentabilidad sostenidos en el tiempo que altos márgenes hoy a costa de perder fidelización de clientes o volumen sustentable que permitan amortizar estructuras aceptar procesos estabilizar negocios son cuestiones en las que tenemos que pensar trabajar juntos y armar planes que nos permitan llegar a esos objetivos no te muevas de la pantalla del garage tv que ya vuelve tosier soluciones en postventa la mejor manera de llegar a tu peugeot cero kilómetro está a tu alcance todos los planes de la marca y la mejor atención los encontrás en chattel en moreno luján y mercedes hay un plan de ahorro que es el ideal para vos acercate a chattel acercate a tu peugeot ahora con plan chevrolet podes tener tu chevrolet cero kilómetro en cuotas entra a www.planchevrolet.com.ar en cerralima estas mas cerca del nuevo ford focus conoce todas las opciones que te brindamos para tenerlo antes cerralima concesionario oficial ford concesionario luxcar venta de autos cero kilómetros y usados repuestos originales mantenimiento a empresas y express service Wilkington líder mundial en cristales junto a las compañías de seguros más importantes del país calidad original en el producto atención profesional en el servicio y volvemos entonces a Kansai para seguir hablando de los accesorios de la Toyota Hilux este modelo que viene liderando el segmento de las pick-up desde hace muchísimo tiempo había más accesorios para mostrarles y Paulo va a seguir con este informe desde allá nosotros antes les robamos un segundito y te presentamos la palabra de un especialista la palabra Rodolfo para el primer el repuesto más mirado para nosotros en el momento del reemplazo del parabrisa El secreto que tenemos durante años es usar las herramientas específicas para la realización de este trabajo. El cable, el extractor y la cuchilla son las tres herramientas principales en el reemplazo del parabrisa. No solo son importantes las herramientas, sino también el adhesivo que usamos para pegar el parabrisa. En el momento de retirar el parabrisa, usamos un scrapper para retirar el producto y después vamos a la limpieza de la carrocería. Nosotros usamos un cleaner que es el que nos aconseja el fabricante del adhesivo. La siguiente etapa es colocar el adhesivo uretano en el parabrisa con la técnica correcta. Para cerrar el proceso de la colocación del parabrisa hay que esperar el tiempo de la liberación del poliuretano. No son tanto los secretos, pero nosotros los respetamos a todos. Ahí es donde podemos marcar la diferencia. Auspicio este espacio, Rodolfo Cristales. Parabrisas, el repuesto más mirado. Con respecto al tema de la seguridad, un tema no menor es la opción que tiene el cliente de incorporar tuercas antirrobo. Kit de tuercas antirrobo. Hablamos que está compuesto por cuatro tuercas acompañadas de una llave para colocarlas y extraerlas. Siempre hablamos de productos originales de la marca diseñados por Toyota. Tenemos en el interior del vehículo la opción de incorporarle un porta-tablet. Esto va sujeto a la parte trasera del asiento delantero, para que las personas que están en la parte trasera puedan utilizar, porque con su tablet ahí va a ser muy cómodos. Esto salió también con el lanzamiento de la Hylus. Otra de las opciones que el cliente puede considerar es incorporar en su vehículo los zócalos de aluminio. El juego de los cuatro zócalos se ubica en la base donde generalmente usamos para subir y bajar de la unidad, que es uno de los espacios que más se va a desgastar con el paso del tiempo. Entonces tenemos la opción de incorporar los zócalos de aluminio con la inscripción de Hylus. En la parte delantera y trasera del vehículo, obviamente los delanteros, paso a mostrarte, son más largos que los traseros. La puerta de acceso es más grande, entonces el zócalo, por ende, es más largo también, más grande. Ok, con respecto a la parte, seguimos con la parte trasera de la unidad en cuanto a todos los accesorios que el cliente puede incorporar para la caja de su vehículo, ¿sí? En primera instancia, cobertor, plástico negro que se adhiera a la caja, obviamente diseñado por la marca, uno de los mejores materiales del mercado y sin duda lo que hace es resguardar esta parte del vehículo, todas estas cosas que uno te puede llegar a cargar y demás, pero evitar que salte la pintura y ese tipo de cuestiones. ¿Está atornillado? Sí, claramente, todo. Lona, es una de las opciones bastante interesantes para que puedan trasladar agua a mercadería sin necesidad de exponerlo y demás. El tema de lo menor también son molduras de caja, ¿sí? Es la opción de que lo puedas incorporar independientemente de la lona o no, es un resguardo que cubre los laterales y la parte del portón del vehículo. Uno de los accesorios totalmente innovador para la Hyrux 2016 es la caja multifuncional. Tienen dos opciones que pueden considerar y es la caja esta multifuncional que es lateral, obviamente para trasladar y resguardar ahí lo que sea necesario, va sujeto a la caja, así que lo arreglo como un punto de seguridad bastante interesante. Otra de las opciones que puede considerar el cliente es incorporar un gancho de arrastre acompañado con el perno y la bocha y, por supuesto, el cableado y la instalación eléctrica. El mismo tiene una capacidad remolque de 3.500 kilos. Para finalizar, tienen la opción de incorporar barra. Tres opciones de barras. La primera que tenemos acá es una barra deportiva, acero inoxidable, 3 pulgadas del caño, con una sola barra y la descripción de Hyrux en la parte lateral. Y otra de las opciones que también me han dado, que pasa que me parece que es una cuestión de un gusto personal del cliente, barra de lujo, doble caño, acero inoxidable, con la misma cantidad de pulgadas, tres. Y el tema no menor, que es otra de las opciones que puede considerar, pero que en realidad lo utiliza la persona que utiliza su unidad para trabajo, que es la barra de trabajo con lanza, que está diseñada exclusivamente para esas funciones. Y la primicia que te comparto es que en breve vamos a tener para comercializar dos barras que están prontas a salir con otro diseño. Bueno, Nancy, ya pegamos una recorrida por la Hyrux, por todos sus accesorios. Nos comentaste unos cuantos accesorios que tenemos para la Hyrux. Ahora, contanos cómo pueden hacer para averiguar acerca de la instalación de estos accesorios. ¿Dónde está Kansai? Y cómo pueden hacer para averiguar y para contactarse con vos. Ok, en primera instancia, invitar a ellos a que puedan pasar por casa central. Nosotros estamos en Avenida Rigadavia 89-81. En Capital Federal. En Capital Federal. Y la otra opción es en Avenida Rigadavia 6102. Otra opción es que nos puedan contactar por nuestra página de internet, que es www.kansai.com.ar, nuestra fanpage Toyota Kansai. ¿Y aquellos que quieran averiguar específicamente sobre accesorios, algún directo del departamento de accesorios? Sí, claro. Nuestro directo es 4670-7088. Igual, independientemente de eso, llamás al concesionario e inevitablemente nos comunican en el área. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Estuvimos conociendo la variedad de los accesorios para la nueva Hyrux. Así que, bueno, muchísimas gracias, Nancy. Y nos vemos seguramente en otra oportunidad. Muchas gracias. Un placer. Y así, amigos, entonces se nos fue otro programa. Espero para aquellos que se apasionan con los fierros, con la mecánica, con la postventa, haya sido de gran interés. Y para aquellos que están también aprendiendo, no solo de lo que tiene que ver con la industria automotriz, sino también hacer clientes, les haya servido mucho. Nosotros queremos agradecer a la gente de Canton Car, que es el concesionario del grupo Chrysler que está acá en la zona oeste. En este caso, estamos en las instalaciones del taller oficial de la marca Chrysler en Parque del Eluar. Y con ustedes nos vamos a volver a encontrar dentro de siete días, como siempre en esta pantalla. Pero antes, para quienes quieran tener contacto y seguir con la fluidez que nosotros les brindamos en todas las novedades de la industria automotriz, les recuerdo que tienen el portal de noticias, ociertv.com.ar y que también puede seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de la dinámica que tiene esta industria. Nos volvemos a ver dentro de siete días acá en El Garage. ¡Gracias! 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 ...